Ay, cómo hacer la historia, llama, ay, de lo que se mueve, ah, ay, tremendo abuso de mil novecientos cincuenta y nueve. Tú quieres mejoría pa' mi pueblo, pero tú más de cielo raso de mi casa. Y con esto afuera maltratando y esa gracia, y esa gracia. No quiero pin, 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 pin. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero pin, 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 pin. Es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y no puedo. Me entiende que no me entiende, poniéndome a chocar con la gente. Llama, todas esas gentes son los míos, todas esas gentes son decentes. Yo no creo en tu farol, yo no creo en tu karate. Hey, Kirisi, por favor, no me gustan los disparates. Ajo, es bloqueo. Sí, lo estás pidiendo, pidiendo el pueblo. Ajo, es bloqueo. Ay, ya, lo estás pidiendo, pidiendo el mundo entero. Ajo, es bloqueo. Ay, 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 ay. Ajo, es bloqueo. Ajo, es bloqueo. Ay, 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 ay. Ajo, es bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Si no te gusta y te disgusta, que la timbre está sonando la media y te gusta. Ay, ay, ay. Si no te gusta que te digan a tu cara, que eres un saquito guara, para que tú me señales y me apuntas. Dime cuál es la confianza. Papi, que yo a ti te ha dado. No tenemos nombre y el mismo apellido. Cara, tú estás despezao. Arriba. Ajo, es bloqueo. Sí, lo estás pidiendo, pidiendo el pueblo. Ajo, es bloqueo. Ay, ya, lo estás pidiendo, pidiendo el mundo entero. Ajo, es bloqueo. Ay, 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 ay. Ajo, es bloqueo. Ajo, es bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Hay gusanito de allá en la crisis, el trastorno y el arrebato. Que por más brujería que me haja, aquí tenemos cubitas pa' rato. Tú quieres mejoría pa' mis pernos, pero tú mando el cielo raso de mi casa. Y con esta fuera maltratando y esa gracia, y esa gracia. No quiero pim, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero pim, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y no puedo, por eso, por, 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 por eso reparto comunista. Todo lo que viene pa' la calle, y ese, todo lo que viene pa' la pi. Ajo, es bloqueo. Si, 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 si lo estás pidiendo, pidiendo el pueblo. Ajo, es bloqueo. Y también lo estás pidiendo el mundo entero. Ajo, es bloqueo. Ay, ay, ay. Ajo, es bloqueo. Ay, 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 ay. Ajo, es bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Oye, el matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Oye, es que yo no voy a demostrar más nada. Ahora demuestren ustedes. Oye, que es plomo, plomo, plomo. Abajo el bloqueo. Oye, que es plomo, plomo, plomo. Pote a plomo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Así que déjese trato. Abajo el bloqueo, abajo el bloqueo, rechado, ¿cómo así? Triturando gusanito, pero qué rico, pero qué rico, triturando gusanito.